Y ahora el hermanito escondido de Vlad y Nicky está a salvo, míralo está feliz, gracias por ayudarme a encontrar todas las llaves, ahora por fin puede escapar, ¿qué está haciendo? No, ¿por qué está acelerando? Oh Dios, qué miedo Pues sí, en el último video, muchos de vosotros me escribisteis que alguien me estaba espiando mientras jugaba a su app, y efectivamente es así, pero de momento no sabemos quién es, ni qué quiere, pero parece estar muy relacionado con el tema de Vlad y Nicky En su aplicación maldita también encontramos algunos secretos extraños, y hoy quiero jugar su aplicación maldita de nuevo para ver si el tipo vuelve y me espía, si te acuerdas en este nivel en el último video encontramos algunas cosas realmente aterradoras chicos Y quiero ver si podemos encontrar algunos, y quiero ver si podemos encontrar algunos secretos más de Vlad y Nicky, asegúrense de darle like si quieren que sobreviva, o hashtaggearlo, si quieren que me secuestren Y veamos cuál de ustedes tiene razón, me dijo que al girar esta rueda deberían aparecer cosas muy secretas, muy tenebrosas y raras, incluso podrían ser los gemelos malvados de Vlad y Nicky En realidad estamos encontrando un montón de cosas nuevas chicos, eh, pero no entiendo para qué es tan bien este coche, tal vez quieren escapar de su casa, por eso tienen este coche aterrador Oigo ruidos, pero no he visto a nadie todavía chicos, me dio la llave Mirad, tenemos todas las llaves chicos, hemos hecho el mejor tiempo de la aplicación, mirad, lo hemos conseguido chicos, hemos desbloqueado las galletas Y ahora tenemos que dárselas a Vlad y a Nicky antes de que nos coman, ¿veis lo hambrientos que están? Por suerte hemos conseguido otras 100 monedas y tenemos que desbloquear los otros niveles chicos Pero, ¿cómo lo hacemos? Así que me gustaría ir a la sala de Star y ver si podemos hacer que el monstruo tenga hambre allí Mirad chicos, en la aplicación de Vlad y Nicky, hay un gato que dice Tengo 12 cosas que comprar, me pregunto qué son chicos Miren ahí está la cajera haciendo glitch raro, ella podría no ser real, ella podría ser un monstruo hambriento Miren como nos saluda, uh, guantes de kickboxing, ¿puedo golpear a la cajera? Chicos, pero hay algunos fallos extraños en la aplicación de hoy, es muy raro, esta aplicación Tenemos que empujar el carrito hacia adelante para coger las cosas que necesitamos chicos Mira, necesitamos un montón de cosas, hemos llenado el carrito, ahora tenemos que avanzar y descubrir los secretos Mira, hay un euro, perfecto, detrás de la cortina hay un monstruo Mirad, podría ser John Pork, lo has visto, quiere una camiseta, démosle esta camiseta Mirad chicos, puedo vencer al saco de boxeo, puede que haya un monstruo saliendo de este saco de boxeo ¿Estáis preparados? Miren, lo rompí y salió una pelota Les dije que necesitaba 12 pelotas, hay un avión aquí, hay muchos títeres aquí, hay muchos fallos Tratemos de conseguir un títere, a ver si podemos ganar Vamos, quiero conseguir este, vamos, consigue el títere, consigue el títere Lo tenemos, ¿por qué lo dejas? No es esto lo que necesito Vamos, dame el títere, ¿por qué no me das el títere? Ah, necesito el unicornio, déjame verlo Lo siento, soy estúpido, aquí está, el unicornio aquí abajo Lo tengo, perfecto, necesito la cereza Chicos, empiezas a hacer un poco de frío, yo empezaría a cerrar ¿Pero alguien ha abierto el pomo de la puerta de la terraza, chicos? Chicos, ¿dónde ha ido el monstruo? No puedo encontrarlo Alguien ha entrado, y estoy seguro que el monstruo de la última vez ha entrado ¿Fue él, chicos? No, definitivamente tenemos que comprobarlo Chicos, ¿hay alguien aquí? A la de tres, voy a abrir Uno, dos, uno Ah, ya encendió el fuego, pero no hay nadie aquí ¿Quién puso la pasta en el fuego? Yo, porque tenía hambre Chicos, miren, hay la cabeza de alguien, tal vez sea un imbécil Tal vez es la cabeza de alguien que se metió en este coche de juguete Porque quería robar una marioneta No, chicos, no está bien, tenemos que quitarla La quitamos, está perfecta, ¿vieron eso? ¿De quién es esta cabeza, chicos? Pero también hay un brazo, creo que veo el brazo de alguien Hay una zanahoria, tenemos que cogerla Tengo la zanahoria perfecto Dejadme saber en los comentarios de abajo si os gusta la zanahoria Y ahora cojamos también el pretzel Chicos, mirad, hay unos conejos raros con los ojos negros Quizás sea Pascua o quizás sea un conejo poseído Mirad, tenemos que construir la máquina secreta ¿Creéis que el monstruo salió de esta aplicación? ¿Por qué están ahí? Hemos molestado a quien no debíamos, creo, chicos Mirad, han cogido a sus víctimas y nos han hecho jamón y salchichas Mirad Y por aquí hay otro cuadro terrorífico de Vlad y Nicky que si pincho en él desaparece Son tipos muy malos, ¿qué podemos hacer? Estamos en verdadero peligro Puede que estén intentando robar esta tienda Por eso tienen todos estos cuadros terroríficos cerca de la caja Chicos, oigo algo raro ¿Me habéis oído? Había unos ruidos raros aquí atrás Tenemos que asegurarnos de que no hay nadie ¿Crees que hay alguien aquí? Voy a comprobarlo Vamos a mirar, chicos No hay nadie aquí Chicos, no hay nadie aquí Así que quién sabe quién estabas haciendo todos esos ruidos ahí atrás He oído a alguien La película de Vlad y Nicky empezó en la tele Pero no puedo verla sin palomitas Chicos, podemos ver la película ahora Miren, chicos Son Vlad y Nicky Compraron un perro robótico en Amazon Este es el corto que nos pidieron que viéramos hoy Solo tomará dos minutos, chicos Y nos ayudará a averiguar si el monstruo viene por nosotros Podremos saberlo por este espejo y otras cosas Como el hecho de que tengo palomitas aquí Van a abrir el paquete de Amazon Y van a encontrar a su perro robot dentro del paquete de Amazon Miren, su perro robot se ha encendido Y quiere poseerlos a todos De hecho, están asustados y dicen ¿Qué eres? Te has levantado, tíos Mirad, ahora está dando una voltereta Y están todos asustados porque no se lo esperaban Da mucho miedo ese monstruo, tíos Pero he visto algo en el cristal Vosotros también lo habéis visto Esperemos que no sea nada raro Miradlo El perro les persigue Está intentando jugar con ellos Les dice Chicos, juguemos al pilla pilla Mirad que asustados están Le persiguen de verdad Pobrecito, tío Me da mucho miedo ese perro ¿Vosotros no le tenéis miedo? ¿Ni siquiera un poquito? Miradlo Es tan feo Los persigue con su cara de perro Y suben por esas escaleras de colores Seguro que están en la casa del Grinch Miradlo Está todo contento con su máscara de perro paseando Pero es tan feo que puede subir escaleras Podría ser un nuevo monstruo, chicos Decidme si queréis ver un vídeo en los comentarios Sería acojonante Mirad como los persigue y huyen Con razón Pobrecitos Yo también me asustaría Pero miradlo Es tan feo Chicos Pero mis palomitas no están ¿Quién las ha acogido? Oh, vi una sombra allá atrás, estoy seguro Mira a su perro robot bailando en la discoteca Son tan felices Dicen que es agradable Es el perro robot más bonito que he visto nunca No me gusta tanto Es realmente horrible Lo llevaron incluso al parque infantil Quiero ver la reacción de los otros perros La señora se asustó con razón cuando lo vio Mira al otro perro Lo usaron para decir Estás poseído Ya sé por qué, chicos Sabéis que los perros sienten cosas malas Todos lo sabemos Mirad, está muy contento el robot Me robaron el teléfono Pero Vlad y Nicky entraron a la casa Y yo no los vi Tengo que buscar el teléfono Chicos, ¿dónde se llevaron mi teléfono? Alguien me lo robó Y creo que es el hermano secreto de Vlad y Nicky Tenemos que encontrarlo ¿Está por aquí? Tal vez esté aquí en la habitación En alguna parte Mira, podría estar aquí arriba Pero no lo veo Así que no está aquí arriba ¿Dónde está? Chicos, está aquí ¿Quién lo trajo aquí? Tengo el teléfono No lo creo ¿Quién lo trajo aquí? Maníacos robándome el teléfono No hagan eso Tienen que tener mucho cuidado Ahora volvamos a investigar el misterio de Vlad y Nicky Miren, Vlad y Nicky tienen un hermano secreto Descubrimos en la aplicación de Vlad y Nicky Que él es el que venía tras nosotros Cuando probábamos la aplicación Chicos, podría ser una especie de hermano secreto Que les trae comida Se asomaba cada vez que cortábamos la hierba Hasta su madre se asomaba Se enfadó con nosotros ¿Qué quieres señora? ¿Qué quieres señora? Son sus hijos Los poseídos Los que vienen a molestarnos No somos nosotros Es aquí chicos Oh, bueno, miren Tenemos que evitar los obstáculos Tal vez nos está contando una historia Tal vez el hermano de Vlad y Nicky Se enfermó en un accidente de coche Por eso están comiendo almas Tal vez se las comen Porque necesitan mejorarse Para recuperarse O tal vez quieren traer a su hermanito De vuelta a la vida Perfecto, gracias chicos Miren los títeres de Vlad y Nicky salieron Tal vez quieren decirnos algo También hay un oso gigante Con un arco Así que tal vez su hermano Es en realidad una hermana Miren el dinosaurio Se fue Le puse la antorcha Ahora va a romper la llave Rompimos la botella Miren Van llave amarilla Chicos, tenemos que arrancar el camión Porque el camión salvará a su maldito hermano Perfecto, está arrancado Mirad, hemos desbloqueado el camión Y ahora el hermano pequeño Escondido de Vlad y Nicky Está a salvo Mirad, está feliz Gracias por ayudarme a encontrar Todas las llaves Ahora por fin Puede escapar de esos dos monstruos Hemos desbloqueado 100 peniques Perfecto, tenemos que golpear Todos los globos Chicos, y de los globos Sale Ketchup Mirad, es como una película De miedo en su lugar Es Vlad y Nicky Chicos, vamos a conseguir los globos Tenemos el dinero Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Perfecto Esto tal vez chicos Es el hermano de Vlad y Nicky Nos está mostrando lo que ve Cuando está caminando por la calle En busca de sus víctimas En realidad parece que está jugando con globos Podría ser Tenemos 150 monedas Perfecto chicos Pero estamos recibiendo una llamada de video De alguien que son Vlad y Nicky Miren chicos Es realmente Vlad y Nicky ¿Qué quieres? No debéis revelar a nadie Que tenemos un hermano secreto Eso está claro Porque sin él no podríamos ser Lo que somos hoy ¿Qué quieres decir con eso? Yo digo Lo que quiero a quien quiero está bien Entonces no puedes mandarme Tú solo eres unos monstruos Estás tratando de hacer daño a la gente Él es el que nos trae almas No podemos vivir sin él ¿Entiendes? Sin él no seríamos los monstruos que somos hoy Precisamente por eso tenemos que decirle a todo el mundo Que tienes un hermano secreto Porque así ya no me parece tan pequeño Porque me parece muy grande Lo he visto antes y no quiero volver a enfrentarlo Si le dices a alguien que tenemos un hermano secreto Miren chicos No me asusten Ya los he enfrentado una vez Su arma secreta son sus aburridos videos Aparte de despedirme chicos Voy a atacar a estos chicos Son estúpidos Me importan un bledo sus amenazas chicos Tenemos que averiguar más sobre su pasado Tal vez es su madre quien los está mandando chicos Pero estoy escuchando ruidos extraños ¿Estamos seguros de que todo está bien chicos? Chicos Él me secuestro Me desperte dentro de este carro Oh Dios mío Da miedo ¿Pero de quién es este carro? Debe ser de mi secuestrador quizás Pero él me cortó el pelo Ahora me parezco a Duny Chicos Pero él está aquí Puedo verlo Dejadme salir del coche Chicos No lo veo Pero oigo pasos Podría estar muy cerca Chicos Tenemos que tener mucho cuidado Chicos Aquí está cortando leña Oh Dios mío Tengo que correr No chicos Viene hacia el coche ¿Qué puedo hacer? Voy a llamar Dunys Dunys Si lo ves donde estoy Me secuestraron Me llevaron al bosque No sé cómo escapar Donde puedo ir Dunys Ayúdame ¿De qué estás hablando? No es posible No creo que Vlad y Nicky Puedan hacerte cosas así Los conozco Bien bien como la abuelita Pero mira donde estoy No veo al asesino Puedes ayudarme a escapar Así que mira No sé lo que buscas Pero puedo hacer algo por ti Puedo coger el dron y ver Muy bien Muchas gracias Dunys ¿Ves algo? Sí Veo algo Hay algo pequeñito allí Pero no entiendo ¿Qué es? Pero Elia Puedo verlo acercándose a ese coche ¿Está cerca de un coche allí? Sí Creo que es él Pero estoy bastante lejos del coche ¿Qué está haciendo? Lo veo haciendo algo Dentro de ese coche Probablemente esté buscando a alguien Probablemente seas tú Ahora que lo pienso Porque ¿A quién más podría estar buscando? Dime cuando se distrae Para que pueda escapar todos los Dunys Se ha ido Corre, corre, corre Vamos, vamos Creo que lo veo Pero entonces Espera un minuto Espera Hay un Yuagi dentro del coche ¿Es tuyo por casualidad? Sí Es mi Niddlewagi Realmente necesito recuperarlo ¿Estás completamente loco por casualidad? Es solo una marioneta ¿Qué haces con ella? Huye en vez de tener a un monstruo siguiéndote Chicos Tengo que moverme a donde se ha ido Él no está allí Puedo conseguir Niddlewagi Chicos Pero ¿Dónde está aquí? Y Wagi ayuda Allí está el monstruo Si se ha ido voy a encerrarme Tal vez estoy a salvo chicos Él está afuera Pero no puede entrar No puede entrar Tengo que llamar Dunys Dunys ayuda Estoy atrapado en el coche ¿Qué puedo hacer? Así que definitivamente voy a llamar a la policía Antes de que sea demasiado tarde ¿Hola? ¿Eh? No, no oigo nada Pero no contesta No sé qué hacer ¿Qué hacer? No contestan Así que lo único que puedo hacer Es desbloquear su coche Muy bien Dunys Vamos a hacerlo Todas las agujas Wagi Miralo Él está de vuelta Aquí tenemos que esperar Hasta que se vaya Él se va Chicos Dunys ¿Puedes abrir la puerta? Vamos Si está abierta Vamos, vamos Tenemos que salir de aquí Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Miralo Él está entrando en el coche Él está cogiendo el coche Al final ¿Qué estás haciendo? Él está viniendo Chicos ¿Qué estás haciendo? No ¿Por qué está acelerando? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué miedo! Sí, Dunys Estoy bien Por suerte no me golpeó Se fue Pensó que me había golpeado con su coche Pero no me golpeó Por suerte Pero ahora tengo que ir a casa ¿Cómo puedo ir a casa? No, no, no Huye, huye ¿Hacia dónde? ¡Huye! Tengo que caminar todo el camino Chicos 3.000 likes por la continuación De Vlad y Nicky